Continuamos aquí en Deporte B Noticias, lo decíamos, estamos muy cerquita, a nueve días del Mundial de Jockey sobre Césped, tendrá cobertura especial junto a Milagros, Leigh González y todo el equipo allí. Bueno, Leones y Leonas buscando, por supuesto, su mejor Copa del Mundo, ¿no? Sí, así es, va a comenzar el 31 de mayo, las Leonas van a debutar frente a Sudáfrica, los Leones frente a Holanda. Duro, duro equipo el que tendrán los Leones en frente. Bueno, Leonas, ayer lo analizábamos, esto de ir de menos a más, al menos en cuanto a los rivales. Bueno, y tenemos, por supuesto, un muy buen trabajo de nuestra compañera Laura Cauto en el Seiza con la partida y es siempre importante escuchar a nuestros deportistas. Bueno, lo compartimos. Siempre se vive más o menos lo mismo, ¿no? Es como que estás un poquito cansado, estresado, porque todas las últimas cosas las hacés las últimas semanas, así que, nada, tengo ganas de ya estar en el estadio, estar entrenando tranquila y poder disfrutar lo que es el torneo. La verdad que hicimos una muy buena preparación. Nada, estuvimos en todos los detalles que podíamos estar. La parte física, como siempre, Lucho hizo su plan, que fue el molino dorado, que estuvo muy bueno, muy duro, por momentos muy difícil, pero sabemos y confiamos que es la preparación indicada para llegar bien al Mundial. Hoy Holanda, Argentina son equipos que quizás, tanto técnica, táctica y físicamente, están un pasito más arriba. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Creo que el Mundial es lo máximo en el deporte de cada uno, así que jugar un Mundial de hockey y este que va a ser en Holanda, mixto, creo que va a ser una fiesta y la verdad me siento una privilegiada de estar en este equipo, compartir un Mundial con las jugadoras que comparto, así que estoy tratando de disfrutarlo y la previa y, bueno, obviamente lo que va a ser allá. Es verdad que ellas van a ser favoritas seguramente, vienen de ganar la World League y otros torneos, pero bueno, nosotras también tenemos los nuestros, somos defensores del título, así que la presión también recae un poquito por nosotras, pero bueno, vamos un poquito, sí, quizás, para la gente y para el mundo el gran candidato es Holanda, así que esperemos que no se dé eso y que nosotras podamos tomar revancha del Juego Olímpico. Creo que estamos con la mente ya pensando en el primer partido que es con Holanda y creo que estamos muy ansiosos y en el sentido de que también le podemos hacer partido, como le hicimos en la World League, así que estamos con la mente 100% metidos en este Mundial. Creo que el objetivo principal nuestro hoy en día es el primer partido y, bueno, a partir de ahí, yendo partido a partido, tratar de terminar la fase lo mejor posible y, bueno, después ver el tema de los cruces, a ver qué nos encontramos. Hasta hace poco me vi con un pie afuera por el tema de la lesión y hoy el estar acá, el poder compartir esto con los chicos, es una alegría enorme, hoy lo venía pensando solo y la realidad es que en un momento pensé que me iba a quedar afuera, pero bueno, por suerte me sigo recuperando, pero estoy mucho mejor, así que, bueno, espero poder disfrutarlo al máximo. No sé si será mi último o no, pero lo voy a disfrutar como si así lo fuera.